Hola amigos de youtube como están bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a tío grampa santa sigiloso y lo que vamos a hacer ahora va a ser jugar y vamos a ver cómo es el juego vamos a comenzar en jugar y vamos a ver la historia supuestamente dice que santa se quebró una pierna y necesita la ayuda de tío grampa para repartir los regalos y tío grampa acepta no le damos en continuar y vamos a ver de qué se trata el juego dice presiona las flechas en el orden correcto para esquivar para esquivar obstáculos y entregar regalo bueno damos en continuar y dice siguiente todas las casas continuar no lo que tenemos que hacer aquí es jugar con la flecha como pueden ver la una flecha para arriba para abajo y comenzó no arriba abajo adelante adelante así que hay que moverse al ritmo de la música y tenemos un cierto límite de tiempo de 12 segundos para avanzar no y aquí es lo mismo que tenemos que usar la flecha para poder continuar no para poder para para poder jugar bueno no aquí ya completamos el nivel en la primera casa y tenemos ahora 11 segundos no lo hacemos lo más rápido posible sin equivocar no y bueno no excelente y ahora nos toca esta flechita que tenemos que mover según la dirección que nos pida y bueno no ya vamos la segunda el segundo regalo damos en siguiente en continuar y aquí nos dan 10 segundos para llegar hasta el árbol de navidad no pero primero memorizamos arriba adelante arriba abajo adelante arriba abajo arriba arriba y bueno no aquí no me salió tan bien porque nos dan un límite de tiempo y es muy difícil aquí vamos a jugar con la flecha y bueno no ahí está el tercer regalo y damos en continuar y aquí también nos dan 10 segundos comenzamos vamos moviendo rápidamente y bueno no ahora nos tocarían la flecha y bueno no pero vamos a contar cuántos regalos son llevamos 4 serían 5 6 7 nos faltaría 1 2 3 4 5 6 7 8 regalos nos faltaría vamos en continuar y hacemos lo mismo acá ¿no? adelante la verdad que es muy difícil tener que mirar todo ¿no? y bueno no estábamos a casi un segundo de perder ni un segundo de perder pero lo logramos y bueno no ya tenemos 5 regalos ya entregado vamos en continuar y bueno no aquí sería aquí nos dan 14 segundos sería arriba 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 y a la derecha ¿no? arriba arriba derecha ya ¡ay! no muy difícil es esta bueno no vamos a darle de nuevo en continuar en reiniciar para hacerlo de nuevo y vamos a hacerlo esta vez mejor vamos a ver arriba arriba abajo arriba arriba bueno no vamos aiin 3 6 6 7 9 7Ω 2 6 7 7 8 con 5 segundos de sobra hacemos esta flechita y vamos a hacerlo bien porque el mayormente al último me equivoco yo ve me equivoqué y bueno no ahí como que estamos comenzando del principio o sea vamos por la primera casa ¿no? Pero bueno no vamos a entrar al menú Como pueden ver el juego Está muy bien Porque se sigue al ritmo de la música Y bueno En la descripción del video le dejo el enlace del juego Para que puedan jugarlo Es absolutamente gratis Es de la página oficial de Cartoon Network Y bueno no Conmigo será hasta aquí Y con esto Hasta aquí será el video y con esto me despido Hasta luego ¡Gracias!